... ...así sonaba en Buenos Aires el penalti que le daba el tercer mundial a la Argentina... ...es el grito, el rugido de un país entero. ¡Qué tal, muy buenas! Ese grito también sonó con fuerza en el mundo entero y por supuesto en la región... ...cientos de argentinos disfrutaron y sufrieron también, luego celebraron... ...con la final más emocionante de la historia de los mundiales. Todos los argentinos del mundo estaban este domingo pegados a una televisión... ...y durante 80 minutos todo indicaba que por fin había llegado el momento de levantar la tercera. Pero no, no iba a ser tan sencillo, tocaba seguir sufriendo en la prórroga y en los penaltis. Hasta que por fin Messi pudo levantar su mundial y la emoción se desbordó. No lo puedo creer, no lo puedo creer, es increíble, es increíble. No la merecíamos con mucha dolor, pero no la merecíamos, voy a Messi y a Argentina. Increíble, increíble. Para mí es catar Argentina. Hay que apretar esto, como loco. Es inexplicable, no se puede explicar. Se sufrimos, pero al final se consiguió lo que queríamos. Argentina es campeona por tercera vez y los argentinos son desde ahora mucho más felices. Y una imagen más impresionante, la imagen del obelisco de Buenos Aires... ...atestado con decenas de miles de argentinos. Todo el mundo a la calle para celebrar ese triunfo en el mundial. Toda otra parte... ...Las las 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 las。